La obra Pobres Millonarios habla de dos personas que están en situación de calle, pero a pesar de ese drama, que lo podemos ver como un drama, en realidad estos personajes transitan su día a día con tremenda felicidad, llenos de aventura y de imaginación. Ellos viven el día a día como si fuera el último, y lo bueno de esto es que son pobres millonarios justamente porque no tienen nada material, pero tienen la riqueza de tenerse el uno al otro. Es un poco por ahí la consigna de la obra. Que es el mensaje que siempre se habla, que de repente uno no tiene cuestiones materiales, pero igual es millonario, porque tiene sus afectos, tiene su familia, se ha ganado el respeto de otros y que de repente eso que no se mide en plata también es riqueza para un ser humano. ¿Cómo llevan esta obra o esta imagen o esta idea a una obra? Bien, yo voy a esta parte, voy a decir yo, que dice así, que todo comenzó, porque nosotros somos pareja en la vida. ¿En la vida real son parejas? Sí, marido y mujer. Ah, bien. En el Madrid la Cati. Entonces salimos sorteados en los terrenos de la Intendencia, viste que se sorteó en junio. Bueno, entonces dijimos, bueno, porque los dos trabajamos en cosas normales de la vida, pero al tener tantos hijos y toda la vida... ¿Cuántos hijos tienen? Yo tengo dos, él tiene uno y entre los dos tenemos una. O sea, tienen cuatro hijos. Cuatro. Los de ella, los míos y la nuestra. Los tuyos, los míos y los nuestros. Ahí está. Y tienen a mí también, ¿no? Y él ya es como un hijo más. Un hijo adoptado. Bien, pero bueno, ya es grande, puede... Sí. Los hijos de ustedes son chicos. Quince años, diez años, nueve y India, que tiene dos años. O sea que vos sos el mayor. Yo soy más fascista. Ya, pues ya puede laburar y aportar. Sí, ahí está. Entonces, ustedes dos, matrimonio en la vida real, muchos hijos, laburando, salen sorteados en la Intendencia, se anotaron para los terrenos, ¿no? Claro, todos. Y los llaman y dicen, salió un sorteado, acá está el terreno de ustedes. ¡Ay, qué alegría! ¿Y ahora? ¿Pero y ahora? Porque hay que poner... De una suma que para uno que es laburante, que llega a fin de mes ahí raspando, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y apareció el señor Nicolás Moreno con una propuesta, o nuestro hijo adoptado, con una propuesta de decir, nos mostró el guión y dijo, bueno, vamos a plantear esta obra. Cuando vimos el guión, nos divertimos mucho, nos reímos y dijimos, vamos a darle para adelante. Y bueno, ya vamos ahora a hacer la tercer función. Tuvimos dos, a sala llena, muy contentos con la respuesta de la gente, las risas, los comentarios, los agradecimientos de la gente, porque la gente se lleva un mensaje. Claro. Más allá de que pasa bien y se divierte. ¿Esos son ustedes dos en escena? Sí. Sí. Esos son nosotros dos. Esos son Ramón y Luisa. Ramón y Luisa. Nosotros ahí, como que nos quedamos dormidos y dejamos que ellos vivan. Ah, mira qué lindo eso. Ah, qué notable. Yo quiero que me sigan desarrollando la idea. Entonces, bueno, ustedes salen sobre todo y dicen, ¿y ahora qué? Tenemos que buscarle la vuelta y ¿cómo se encuentra esa vuelta? Y bueno, dentro de todo lo que uno hace en la vida, porque hay que hacer de todo. Bueno, yo estudié teatro, egresé de la escuela de teatro. Él también estudió en Montevideo Teatro cuando él vivía allá. Y al tener el contacto con Nico, dijimos, bueno, podemos vender panchos, podemos hacer ferias americanas. Bingo. Podemos hacer bingos. Y dijimos, no, ¿por qué no? Hacer lo que amamos hacer y que dentro de todo hacemos lindo y bien. Y bueno, y Nico nos ofreció para hacer la obra. ¿Qué más? Nosotros nos dijeron, fuimos tocados por la vida mágica. Claro. Otro aspecto en el que son millonarios también. No, pero es que somos... El poder hacer lo que les gusta, lo que entienden que se defienden mejor. Y además, bueno, a vos te atrajo la situación real que vivían ellos para, de alguna manera, dar un mensaje, ¿no? Sí, y también somos grandes amigos de la vida con Cati. Nos conocemos desde veinteanieros. Egresamos juntos, somos de esa generación que egresamos juntos. Y después, por cuestiones de la vida, no habíamos podido estar en tablas juntos. Y ahora se dio esta posibilidad, se la plantean los chicos y bueno, surgió. Y nada, para apoyar a esta familia hermosa que son, directamente por eso. ¿Arriba del escenario son ustedes dos solos? Sí. Somos los únicos en la escena. ¿Cuánto duró la obra? Una horita. Una hora. Y lo llevan bien. Sí, sí, sí. Fue un placer ensayar, todo, todo. Fue muy lindo, como que todo se... Fluyó. Divino. Sí. Divino. La disfrutamos mucho de arriba, nos divertimos mucho. Y también encontramos como pareja, como matrimonio, una instancia en donde compartir una actividad que los dos amamos. Qué bueno, qué bueno. Y sin los niños. Se les mira la cara y dice, sin los niños. Un besito, un besito para Nacho, para Martín. No se asusten. Aquellos... Podés decir, pobre millonario, tenés cuatro hijos. No veo la pobreza donde está, porque hay que alimentar, vestir, educar. El tiempo y... Es muy complicado. Lo económico, pero también el estar con cada uno de ellos, porque son edades muy diferentes. El de 15 necesita también de su madre, bueno, del Mauri. El de 9, el del 10, el de dos años. Entonces están todos en diferentes etapas que... De 15 a 2, sí. Sí. Y que el de 15 quiera salir con los amigos y nos puede decirle, está, sí, andá. No, tenés que llevarlo, traerlo de madrugada. Y la de dos queda de... Pero es divino. Que a veces se despierta a las 4 o 5 de la mañana. ¿Lo que decías vos? No, que a veces se despierta a las 4 o 5 de la mañana. El chiquito. La India, la India. Y la de dos es nena. Sí, son todos varones y... Ah, mirá, tres varones y una nena. Sí. ¿Y entre ellos cómo se llevan? Divina. O sea que esas familias ensambladas que encajan y que andan bárbaro, que parecen... Fue todo perfecto. Los cuatro hijos de los dos. Sí. Sin duda, sin duda. Y entre ellos, como si fueran hermanos, los cuatro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, ellos son hermanos, o sea... Bueno, desde luego, claro. Son hermanos y se dicen hermanos y se sienten hermanos. Y sí, está muy linda la relación con ellos. Y son un gran motor también para esto, ¿no? Para generar este tipo de cosas y querer uno también progresar en la vida, ¿no? Cómo es el sueño del terreno propio, de la casa propia. Bueno, son un motor que ellos son muy importantes. Y les está permitiendo esta realidad, el empezar a armar la casita en el terreno, o poner algún ladrillito, alguna cosita. Y bueno, viste que ahora nos tiene que llamar de la... Yo no sé cómo hablar mucho de la dirección de... Sí, importa, la intendencia. Bueno, la intendencia nos tiene que llamar y a partir de ese llamado que uno va a tener, creo que son tres meses. Sí, 60 días creo. Laurita domina el tema, laurita domina el tema. 60 días. 60 días para esa entrega que tenés que juntar. ¿No pensaron en incorporarla a ella en la obra de teatro? Y a mí me encantaría. Primero, le sobra tiempo como para... Claro, si hay algo que quede. ...ir a ensayar y todo lo demás. Le vendría bárbaro también, ¿no? Conseguir algún rubro. Sí, también, porque va a ser vecina. Porque además, qué caro que es construir, che. Es carísimo. Es muy caro, muy caro, de verdad. Todos los materiales son caros. La mano de obra, hay muchos que consiguen mano de obra benévola, o lo hacen ellos porque tienen idea, pero es carísimo construir. Y bueno, hay miles de familias que están en esa situación, que después de esperar mucho tiempo, con el sueño de la casa propia, bueno, acceden por la vía de un terreno que les da la intendencia. A pagar, ¿eh? No es que les diga a la intendencia, toma, te lo regalo, porque sos buena tipo, buen tipo, y sos la... No, no. Te lo dan, a pagar, o sea que ya asumís una cuota. Además, tenés que empezarle a poner plata arriba para construir la casa propiamente dicha. Sin descuidar todo lo que es el costo de vida, y más con tantos chiquilines, ¿no? Exacto. Es todo un desafío, es todo un desafío. Y bueno, estamos trabajando para lograrlo con el sueño y, bueno, haciendo de nuestra parte todo lo posible para lograr quizás un sueño a mediano en largo plazo. No pensamos, obviamente, tener la casa mañana, pero bueno, de a poco, ladrillo a ladrillo, ir levantándola y, bueno. Pero además ir disfrutando cada momento, ¿no? Porque más allá de que cueste un triunfo, y hay que laburar 28 horas por día, que no nos alcance, no nos alcanza, pero el disfrutar ese momento del estar construyendo nuestra casa y acá vamos a compartir una cantidad de cosas, y que cada ladrillo que ponen es un pedazo de la vida de ustedes que se consagra en ese momento, ¿no? Sí, la otra vuelta fuimos solo a pisar donde va a ser. Llorábamos. Y decíamos, ay, acá vamos por la ventana, es que tenemos un cerro, y no sé, toda esa cosa. Uno visualiza toda la casa, por dónde va a ir el perro, todo, ¿no? Ay, mirá, justo hay una salida, y acá la flor la planta, y vayas a ver, pero tal, es ahora y es lo que tengo, porque mañana yo qué sé qué va a pasar, entonces es hoy. ¿Qué les dice la gente en el teatro? La gente nos agradece mucho, de verdad, en redes sobre todo, viste, en post-presentación, digamos, en las redes, la gente agradece por eso lo que te comentaba, que se llevan un mensaje, que se ríen, que pasan de un estado al otro, que como que transitan varias emociones, y bueno, y uno como actor, o sea, poder generar eso es lo más. ¿Usted tenía una experiencia actoral? Sí, yo sí. Bueno, claro, si vos decías que... Sí, yo en realidad empecé muy de chica con Gardel Leandro, después estuve en Las Manolas, anduve por todo lo que es danza, y hasta que después entré en la escuela de teatro y egresé, y ahí trabajé, bueno, he trabajado con Mariana Sagasti, con Patricia, Patricia Abimina, Patricia Álvarez. Sí, sí, Patricia Álvarez, claro. Hace tiempo que no vino Patricia Álvarez a visitarnos, nos reíamos mucho con ella. ¿Y vos? Y yo hice talleres en Montevideo, no llegué a estrenar una obra de teatro, ensayé dos completas que no se estrenaron. ¿Y por qué se ríen? Porque soy un pobre de gracia. Están haciendo bullying. Hay que ensayar dos obras y no estrenar. Perdón, yo no soy del palo, pero que es frustrante eso de que, ay, ensayaste dos obras y no estrenaste ninguna. Imagínate que hubo esto en la geografía, las cámaras prendían y digo, no, se bajó el programa. Es algo más o menos así. Qué duro que soy contigo. Es duro. Decir que es tu señora y un amigo. Sí, no, no. Tu hijo adoptivo. Bueno, amor, gracias. Si no te diría que te odia. Sí, muchas gracias. Y después tengo experiencia como cupletero y salí en carnaval acá haciendo cuple y bueno, también canto en carnaval. O sea, lo que es la parte de tablas, de escenario y estar ante la gente, me gusta y lo disfruto. Esa adrenalina que se genera bien canalizada y compartir arte con la gente me encanta. Y bueno, tuve la posibilidad de debutar acá y fue hermoso, la verdad. Queremos hacer muchas funciones porque se disfruta mucho, se disfruta mucho. ¿Y vos qué viste que apareciste así como el Mesías a decir, bueno, yo vengo a mí de estas dos almas y a consolidar una obra de teatro aprovechando el talento de este hombre y de esta mujer? O sea, ¿qué viste vos como para meterte en este baile? No, el baile en el que siempre estuve en realidad porque yo desde hace mucho tiempo, desde los 20 años, tengo 40, desde los 20 que hago teatro y soy educador y eso. Pero nada, con Katy somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo, es una mina que quiero muchísimo, que ha salido adelante a fuerza de voluntad en muchas situaciones, la admiro profundamente, es una amiga de verdad. Y él, el Mauri, el marido. Estaba esperando que terminaras para tirarte algo por el estilo de botella, que él medio... No, Mauri que lo ha ido conociendo y es una gran persona también porque... Es que no te quedó, ¿qué vas a decir? No, no me queda otra que decir porque realmente es una gran persona y es admirable todo lo que hace por la familia. Y la familia, entre todos, es una belleza de estar en el living con ellos y verlos desde afuera, traerte y verlos desde afuera y es para llorar el amor que se tiene entre todos porque no hay nada que irrumpa esa armonía, son divinos. Entonces, nada, me acerqué a ellos o nos acercamos, no me acuerdo cómo fue. Fue, pasó, y planteamos una obra que al principio no era y después, ¿qué parece si hacemos tal cosa? Esta obra tiene 15 años y es el tercer elenco que la hace y siempre funciona. Y casualmente siempre la hago en épocas de elecciones, que estaba pensando de otra vez, porque tiene una lección también un poco para las políticas. ¿Se permite el desarrollo de la obra o de repente, no sé si en algún aspecto, la improvisación o algo, tirar algún bocadillo o de repente tomarle el pulso al público y tirar algo para ver qué devolución tienen? ¿Se permiten ese tipo de licencias? O sea que está, está todo ahí. Ya desde el libreto aparecen cositas y en plena obra más tirada, para todos lados. Hay algunos momentos en los que se rompe un poco esa pared con el público y se logra cierta interacción, pero es limitada. La idea es que actuemos nosotros, no la gente que va a verla también. Sí, pero sí se genera mucho, mucho. O sea que son esas obras de teatro que el espectador va a ver la obra. En ningún momento le van a prender la luz del teatro y van a decir, a ver vos, el que está de azul. ¿Qué pasa? Hay veces que a la gente le gusta, hay veces que no. Porque además uno puede entrar en un terreno resbaloso de repente de, ¿no? Sí, sin querer atormentar. Las cosas que dice, molestar a alguien o decir algo que no es lo adecuado. Uno desconoce la situación de esa persona. Hay un montón de cosas que es peligrosa a la hora de tirarse arriba del público en el sentido figurado. Los que hacen eso tienen que tener muchísima cancha. Ah, sí. No es para cualquiera, es muy peligroso, sí. Pero en este caso es un libreto que de principio a fin ya es chiste sobre chiste y con el aporte de la magia de ellos dos que son impresionantes en escena, impresionantes, juegan una cosa con el público que el público termina amándolo. Salen para abrazarlo directamente. ¿Después de la obra se encuentra con el público allí para sacarse fotos y charlar un poquito? Es lindo eso, ¿no? Sí, es lindo. A mí me pasó en la primera función que, claro, fue mucha gente conocida como para darnos una mano, ¿no? Y al otro día yo le dije, ché, no fuiste a la obra. Pero, Katy, si te abracés, si lloré, ¿qué contigo? Yo estaba tan ida, así, que ni cuenta me daba de a quién abrazaba y a quién no. Pero sí, llega el momento, está después de un todo, que sí, que nos damos ese abrazo y la fotito y todo eso y es magnífico. Qué bueno. Atención, porque ustedes pueden ver esta obra y pueden ver a esta pareja de la vida real arriba del escenario interpretando Pobre Millonario, se va a estar Pobres Millonarios, es en plural, se va a estar presentando mañana a las 8 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado, un teatro muy lindo, muy íntimo, donde tienen al público bien cerquita, que eso también está bueno, el sentir el calor de la gente, además es un escenario medio semicircular, porque claro, el público es envolvente, entonces eso me imagino capaz que le da un poquito de nervios, pero también le da otra posibilidad de estar bien cerca todo el tiempo de los espectadores. Un placer recibirlos acá. Muchas gracias, chiquilín. Un gusto. Pero, pará, vamos a decir unas cositas, que pueden llamarnos para reservar entradas o si quieren que se las llevemos. ¿Cómo es el número? ¿Les llevan las entradas? Fíjate vos, ¿no? Sí, sí, ahora vamos para la Punta de Vélez a llevar las entradas. Sí, en la moto. ¿Qué dice el tatuaje de tu antebrazo? Lo mejor está por venir. Sí, sí, claro. ¿Cuánto hace que lo tenés este tatuaje? Hace seis años. ¿Y se ha cumplido? Sí. Porque están viviendo siempre cosas buenas y lo mejor todavía no llegó. Y no llegó. Señores y señores, delivery de entradas para ver pobres millonarios, pedidos al... 094-191-395. Bien. ¿Qué notabas? Yo nunca había visto un delivery de entradas. Sí, 150 pesos. Y funciona muy bien. Y claro. Y así llenamos de funciones. Es que hay mucha gente que de repente dice me encantaría esto, pero no tengo tiempo, no puedo, mirá, ahora está saliendo mi nene y le tengo que decir no puedo, me encantaría, la verdad, si fuera por mí todas esas cuestiones que decimos. Bueno, ellos han encontrado la vuelta, el ingenio realmente fabuloso. para que... Claro, y conocerte usted, la protagonista de la obra te lleva a la entrada a tu casa. Aparece, pi, 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 pi. Y si vino la pisano, vino la entrada y la trae la protagonista. Ahí está. Qué notable, la verdad que los felicito. Me encanta, me encanta. Un gusto a todos los conocidos. Igualmente. A los tres, mucha suerte. Gracias. Y descuento que van a tener, después nos invitan como un asado de esa casa divina que van a construir. Queda pendiente. Sin duda. Un placer. Gracias.